Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puedes vender un cigarro? Simón. Sí, van a ser la ch... Espérate. ¿Si tienes edad para estar consumiendo esto? Sí, hasta traigo mi tarjeta. A ver. Es que pido... ¿Te llamas McLovin, güey? Sí. Sí, ahí dice sí. ¿Tienes 42 años? Sí. ¿Naciste en Hawái? Sí. Ah, bueno. Son 50 barras, güey. Ah, ya está, güey. Sale chido, güey, que te vea bien. Dale. ¡Eh, qué pedo con ustedes dos, eh! ¡Eh, no estoy jugando en mi tienda! ¡Eh, acomoda esto! ¡Acomoda esto! ¿Eh? ¿Tienes tienda? Sí, buenas. Hola, ¿qué te costa pañal? ¿Cuántos es, güey? Son 21, güey. Güey, traigo 18, güey. ¡Felicidades! Son 21. Bueno, güey, ni tú ni yo, güey. 20 pesantes, güey. Y me la llevo, güey. No, no, no. Son 21. 20, güey, güey. No, no. Estás arrematando las cosas. 20, güey. Son 21. 20, güey. ¡Cierra la puerta, pues! A ver, güey. ¡Eh, no te estés pasando de lanza, güey! Ah, güey, partíte tu madre. A ver, soy muy huevudito. ¿Eh? No, no te lo vas a querer. No, madre. Sí, güey. Buenas tardes, caballero. Tienen de buenas, carnal. Estás saludando, güey. Salta a la calle a saludar a todo el que pase, güey. ¿Qué vas a querer? Ya me hablas de cerca, güey. ¿Qué vas a querer? ¡Eh, bájale de huevos, eh! Yo sabré, güey. Yo vengo acá a consumirte. ¿Qué vas a querer, pues? Usted es el que te saca adelante. ¿Qué vas a querer? Dame un cigarro, ¿no? ¿Qué más? Del barato, ¿verdad, güey? Sí, güey. Bueno, eh. Véndeme también 1.50 de jamón. ¿1.50 de jamón? No me vas a dar de pierna. ¿1.50 de jamón? Ah, estás surdo, ¿qué? ¡1.50 de jamón! ¿Ya escuchaste? Esto es 1.50. Pues ahí ponlo, carnal. Me lo voy a llevar. ¿Qué más? Un huevo, güey. ¿Un huevo? Sí, pues voy a hacer huevito con jamón, güey. Ahora resulta que hasta policías de ser, perro. Todos me andan preguntando. ¿Qué más, pues? Dame un sobre de shampoo. Del barato, güey. Pues este está al 2x1, ¿no estás viendo? Ah, bueno, de aquí me gusta. Hay que ir a revisar, güey. Van a ser 4.50, güey. ¿Cuánto? 4.50. Jórate. ¿Eh? No me estés aventando el dinero. Por mi tragas, perro. ¿Por mi trago? ¿Eh? Por mi trago. Ve lo que te estás llevando. Una pinche pellizcada de jamón. Un cigarro suelto del corriente. Un huevo y un shampoo dos por uno. Es más, yo te lo picho a ti, güey. Minche muerto de hambre. ¿Eh? Yo te lo picho, jodido. ¿Eh? Tragas por mí. Llévatelo, güey. Te hago el palo. Te hago el... Es más, mira. Ven. Te regreso tus cinco pesos, pero arrastrate ante mí. Ahí te hincas, güey. Los agarras. ¿Eh? ¡Lárgate! Gracias. Gente, llega a mi tienda, güey. ¿Qué es lo que pasa con ese güey ahí? Buenas tardes. Una coca. Ya nomás tengo retornables, güey. ¿Para qué abres? ¿Qué dijiste? Dame unas papas. ¿De cuáles? Unos taquis. ¿Takis? Ya nomás tengo de los verdes, güey. ¿No hay pedo? Dame unas galletas. ¿De cuáles, güey? Marías. ¿Marías? Perdóname, pero es que yo nomás tengo de las chicas, güey. Hasta mañana me surte todo, güey. ¿Tú sabes qué tienes? Cabrón, ¿no tienes nada? ¡Eh! ¡Bájale de huevos! ¡Bueneme un chicle! Qué gente grosera. ¿Cuánto es? Sale, güey. Son tres pesos. Ay, güey. No traigo cambios. ¡Ah, no mames, güey! ¿No tienes nada? ¿Entonces para qué abres, güey? Y no me estés faltando el respeto también tú. ¡No te falta lo que yo quiera, güey! ¡Hala madre! ¡Pas yo hice un tiro! ¿Cómo no? ¡Cámara, a ver! ¡Riface un pinche tiro! ¡No!